Aquí está el bull, se me está cargando la ultimate, esto está rotísimo, está rotísimo, que se me cargue la ultimate cuando el enemigo está en los arbustos Luego lo matamos, lo seguimos y lo matamos, excelente, excelente, vamos Saludos, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Espero que vayan bien, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy vamos a jugar con el brawler actualmente más roto de todos, que no es nada menos y nada más que buzz Tiene un 64% de winres, lo cual es bastante alto y bueno, lo vamos a calar junto con su nueva skin, así que eso está muy cool A ver, he decidido venirme a supervivencia más que nada porque, pues para ver que tan, ok, a ver, hay un bull queriéndomelo hacer de pedo, cosa que le voy a ir como en feria Ah, con que sí, ok, excelente, oh pobre tic, ya te cargó el payaso, carnal, pobre tic Pobre tic, pobre tic, pobrecito, a ver, vamos a ir a buscar gente, pero estoy viendo que hay unas cajitas aquí enfrente, así que nos las vamos a echar Y posteriormente vamos a ir a buscar algo de gente para junárnosla Nos echamos esto y, ay pobrecito carnal, pobrecito, pobrecito, pobre niño No, pues ni modo, a ver, vamos a ver, nos quedan otros dos carnalitos por ahí Que lo más probable es que les vayamos a ir a dar material hecho charro, nomás que los encontremos Ah, algo importante a recalcar con Buzz es que tiene como un radar con su ultimate A ver, ahorita no funciona, pero si hay alguien metido en un arbusto, vean, se sigue cargando, lo cual está asquerosamente roto Y bueno, a ver, lo matamos y ya está, y creo que tocó ganarla, así de fácil GG Eso creo que tocó porque no sé a dónde se me metió el infeliz A ver, aquí no hay nadie, pasamos el radar Vamos checando que no hay a nadie Y, ah, miren, ahí está, una MZ Adiós MZ Excelente, facilísimo A ver, creo que con esa primer partida creo que ya quedó bien demostrado que está roto Roto con R mayúscula, pero hay que seguir para que sea súper comprobado al 100% Vamos a echar primero unas cajitas para tener con qué darle vagina a la gente Ojo, 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 que nos quieren despelucar Miren al Mortis, miren al Mortis, pobrecillo Hola Mortis, cárgame la ulti, ¿no? Tú síguele así Mortis, tú síguele así Tengo que tener cuidado con los Luz porque tengo la costumbre de dejarme bien estuneado contra el muro yo mismo Me meto en la ulti, ok, a ver, esperamos Y, ok, esto que le acabo de hacer Ok, adiós, acabo de embarrarla Sí, ok, chale, ni modo Ok, a ver, cabe recalcar que en la pasada hice una animalada bien grande así que no la vamos a contar como que fue un fracaso total Porque matamos a que queríamos Ese se parece al Mortis de la pasada, bueno Traía el mismo skin, la skin predeterminada, jeje Ok, a ver Cajitas, cuidado con el Luz Porque donde me agarre, pues me Me deja estuneado y me alcanza a matar Aunque bueno, traigo Ok, a ver Jeje Ese era mi presa, carnal Y bueno, acabamos de matar al otro Bus Miren al Squid se está escondiendo, como que no lo vemos Jeje A ver, Rufus Ven para acá Vamos a alcanzar a Rufus, lo matamos y luego continuamos con la travesía Cosa que creo que estaría súper bien Ojito, porque aquí a los dos estos carnales van a valer No tiene con qué salirse y no tiene para dónde irse Es que acaba de quedar vendido Ah, miren, aquí están los tres Ok, me cargas la ultimate A ver, Mortis es melee, así que no tengo tanto problema Para matarlo, pero a Rufus me podría estar kiteando y ese sería un problema Muy grande, así que vamos a enojarnos Y de verdad vas a correr Oye, que vengas Carnal Ven para acá Hijo de la fregada No, Lagan y no me carga la ultimate, desgraciado Ok, a ver, lo más a seguir Wey Ya, neta En buena onda Ven para acá Y maldito desgraciado Oh, vas a ver Vas a ver Ahorita que te alcance Te voy a rajar Ven para acá Carnal Ok, a ver Esto se está saliendo un poco de control En el sentido de que A ver Ya, 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 ya era mucho Ok, espero que no me vuelva a tocar con alguien que se ponga a correr y yo no lo alcance Y hasta no... Hasta nuevo viso volverlo a encontrar A ver, es un boost Hay que tenerle respeto Hay que tenerle cuidado Y ya está A ver ¿Han escuchado el que pega primero? ¿Pega dos veces? Pues así vamos a hacerle A ver, ahora sí tuvimos suerte Que nos tocaran cajitas Lo cual está súper bien Creo que podemos hacer algo maravilloso Con todas estas cajitas En cuanto nos las echemos A ver Una vele que se esté echando las cajitas Lo siento vele Voy a pasar Voy a comprar Gracias Bueno, a ver Una se la llevó el león Y la otra me la llevé yo Que acabamos de asaltar a la vele Vaya Y ahora la vamos a matar Por lo que veo A ver Primero el león Que es más preocupante A decir, ¿verdad? Luego la vele Y luego procedemos A buscar nuevas víctimas Para nuestra cacería Ahí voy Espérense Como que no nos vemos Como que sí nos ven Y bueno A ver Mejor vamos a darle Matarle el chicharrón A esa tara En cuanto me cargue la ulti Ok No, a ver Corremos Corremos La ulti de la vele Lo bueno es que solo funciona Con esa vele Así que no hay problema A ver No me voy a meter aquí Porque me arrinconan Y me dejan Un poquito en condiciones No óptimas Para pelear Ay, wey Lo que me hizo el estu No, la hagas A ver No esperaba que hubiera Un estu cochino Campeando Ahora sí Esta sí la tenemos que ganar 100% real No fake La tenemos que ganar Una emeseta Para acabarla de acumular Yo tengo ciertos problemas Con las emesetas Pues bastante Poco profesionales Diría yo Siempre me matan Y emeseta en el equipo enemigo Me suele ganar la partida Así que bueno Es mi contra natural La emeseta A ver Nos vemos para acá Como que no nos vemos Y ahorita la seguimos No me da experiencia A ver Ah, miren, 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 miren No, la ganó Neta, no te metiste para acá A ver Nos metemos acá bien sigilosos Y lo matamos Ahí está Quiero la emeseta Porque tiene un montón Ok De aquí No, la gana Ahí, ahí, ahí Ok, nos dejamos para acá A ver Hay un bull Checamos esto Con el radar Aquí está el bull Se me está cargando La ultimate Esto está rotísimo Está rotísimo Que se me cargue la ultimate Cuando el enemigo Está en los arbustos Luego lo matamos Lo seguimos Y lo matamos Excelente, excelente Vamos a ganarla Que la ganamos Ok, a ver Tenemos el radar disponible No tenemos la ulti cargada Es lo que quiero decir Pasamos con el radar Pip, 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 pip Y ahorita en cuanto Sientamos la presencia de algún enemigo Le, no, le tiramos Miren, aquí no hay nadie Tampoco acá Ok, me estoy empezando a enojar No puede ser que no haya nadie ¿Dónde están? ¿No hay nadie en casa? A ver Tienen que estar en estos arbustos No Ok, a ver Ok, ok, ok Es que tiene que estar por aquí Están cayendo meteoritos acá A ver, no Esto es algo muy extraño Ok Ah, miren Ahí está la rosa Ah, bueno Y ya se ganó Que no sé cómo se escondió tanto Pero se ganó En fin Creo que lo demostrado Demostrado está Y aquí llegamos a la conclusión De que vos estás roto No roto Rotísimo No olviden darle like Y suscribirse Hasta la próxima